Ayer fue una elección tranquila y tuvo el triunfo de Cambiemos por 34 votos de diferencia sobre todos, frente de todos, perdón. ¿No se había dado en las últimas elecciones, Luis, este cambio así? No, en las PASO había ganado el frente de todos y bueno, ayer se revertió el resultado. Es decir, como que también en todo Córdoba ha ganado muchos votos también en este caso junto por el cambio, ¿no? Sí, sí, por supuesto, repuntó muchísimo y bueno, nuestro pueblo no fue la excepción. Luis, llevándote, digamos, netamente a quien ha ganado las elecciones, el nuevo presidente que es Alberto Fernández, ¿cuáles son las expectativas de tu punto de vista? No, yo creo que para nosotros, para nuestro pueblo va a ser beneficioso porque ya hemos tenido reunión previa en Villa María con Martín Gil y bueno, y ahí estuvimos con la gente de trabajo de la Nación también. Así que creo que para nosotros va a ser beneficioso porque vamos a poder lograr obras que con este gobierno no pudimos conquistar nada. Es decir, cuatro años para Tosquita no llegó absolutamente nada, digamos desde Nación, ¿no? Desde Nación no llegó absolutamente nada, ¿viste? Nos marginaron por completo y bueno, ahora tenemos gran expectativa para poder sacar algunas obras. Y en este caso, ¿cuál sería la prioridad en cuanto a la obra pública, Luis? Bueno, lo nuestro es tratar de terminar cloacas, que la estamos haciendo con recursos propios y bueno, y si podemos hacer también el tema de gas y asfalto, ¿viste? Que nos faltarían algunas cuadras para hacer, por lo menos hacer algunas cuadras, ¿no? Luis, en esta reunión de Villa María, bueno, se abrió esta posibilidad y este panorama, ¿no? Teniendo en cuenta que ya en las PASO había ganado Fernández y se estimaba de que en esta Nacional iba a ganar Fernández. Sí, por supuesto, y bueno, y nos tuvieron en cuenta, nos invitaron a la reunión esa y bueno, ya empezamos a trabajar con ellos, así que ya, como te digo, con gran expectativa para lo que se viene. Hay que esperar estos meses de transición hasta después del día de diciembre. Sí, por supuesto, pero esperemos y bueno, y ya empezaremos a trabajar con provincia y Nación, pero yo creo que más con Nación que con provincia.